En 15 minutos ha entrado pues Roberto, antes se había retirado Carbonell, ahora se ha retirado Víctor Barberá. Se ha ido también Luis Mecruz. Ahí está Roberto con Pocho, resbala en un momento más. Metidos en playoff. Pero claro, es como Calahorra están lejos de esa primera posición del descenso. Control de Moja, Casado, Chusalva, que bien Chusalva, balón para el Pocho. No, no, no es falta. Palón que recupera de nuevo Rivero. Vaya, recupera Álvaro Núñez. Todavía tiene gasolina, le engancha por detrás. Insiste Pocho. Allá va Pocho, Pocho dentro del área. El centro de Pocho rebota. Ningún club europeo. El primero de todos, Rafa Márquez con la camiseta del... En el primer palo lo vio venir Johnny Razusta. Y resolvió. Ojo al pase de Dion Kuh. Balón para Pocho. ¡Gol! 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 ¡Pocho! Ahí de primera, pam. Y el Pocho que le gana la espalda tanto a Parada como a Montoro. Y la cruza. Ahí al fondo de la red. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo de Pocho! ¡Gol! ¡Ojo Pocho, Pocho, Pocho! ¡Qué buena mano de Razusta! ¡Se iba adentro! Pues el gol de Pocho que da la victoria en los tres puntos. Al equipo de Rafa Márquez ha costado muchísimo.